¡Ay, caramba! ¿Ya estás grabando? ¿Ya estás grabando? Sonido simoné y es muy buen rollo En cabina, Majin Directamente desde Ciudad Nesa, México Directamente desde Ciudad Nesa, México ¿Y qué tienen? ¿Y qué tienen? Y ahora sí, my friends, empiecen a chupar La Máquina Destructora La Máquina Destructora La Máquina Destructora La Máquina La Máquina La Máquina La Máquina Siboney Ahora, después de esperar tanto tiempo Ha llegado el momento de que escuches un verdadero sonido DJ Majin ¡Ay, caramba! Proyectándote la tecnología más avanzada en audio e iluminación Con los ritmos que abren tus sentidos Así que prepárate que esto no tendrá fin La Máquina Destructora La Máquina Destructora Prepárense a disfrutar el espectáculo Donde ustedes y nosotros seremos los protagonistas Directamente desde Ciudad Nesa, México La Máquina Destructora Sonido Siboney Es otro rey Sonido Siboney ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, ajá! ¡Ay, quiero! ¡Ay, quiero! ¡Ay, ajá! ¡Todo listo ya, jóvenes! ¡Vamos a iniciar! Estamos acusando niveles de audio ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Tenemos todo listo, policía! Este bloque musical, gracias a toda la banda Y vino aquí a Guadalupita, Estado de México Quiero mandarle un saludo a toda la gente Que hace acto de presencia Cada que venimos Nos encontramos a tanta, tanta gente cibonera Como mi compadre en el Maca Y la seguridad privada de Los Cacos Allá hace lo que es la zona de Trasala Quiero mandarle un saludo a la gente de Capulhuac Y ya se hicieron fañas Ya se hicieron fañas ¿Ya? Ya, 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 ni tienes la chiqui, ni chifá Ya no, papá Hablando de chiqui, de equipar algo Mi güerito, bien cotizado de güero Muchos lo confunden con un güey de allá de Estados Unidos Pero acá es el de Puebla, este pinche güero Y mi pancitas TV Como quieran, pinche pancitas Como la gente de Fadia Que siempre llegan bien temprano Cada que llegan a Toluca llegan bien tempranísimo, ¿verdad? A huevo que sí Bueno, vamos a iniciar, vámonos a este programa Porque tenemos poco tiempo El cartel se está cumpliendo Tal y como con la gente organizadora Lo hizo, lo hizo posible Porque el ciclo extensivo Vayan a usar los cazadores Para los bandidos de S13 Niños desmadrosos Y bueno, pues ya nos acompañan en este programa Hay una jornita que nos va a dedicar A la gente que le gusta la música colombiana Hoy para dedicar este tema Muy necesidad para mi compadre Para el pañales, a la albolita, para el ceci Para la carencita y toda la banda Que nos acompaña desde la zona de México Allá son los rubos Allá son los rubos Allá son los rubos Los rubos de la pastora Vámonos a la cumbia que nació en el mar La cumbia que nació Arenosa Para el diseñado a los maniáticos El alambrando y el mayín Muchas gracias Para Abel y José Qué bonito nombre Abel y José De la Crespa Destructora de Toluquita La Bella Para mi amigo el Vigos La Vigosmanía Una tilapa salsera Ya llegó el hijo pródigo De la dinastía Aguilar Un saludo especial Para mi niño Surelio Simo Clavero Condor Junior Gumbia Bernal Gumbia Bernal Gumbia Bernal Para Giovanni TV Gumbia de tierra Cumbia de tierra Cumbia sobrosa Gumbia que baila La verde palmera Y vuelve a la onda de rocha Un día que baila mi bella 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 Ese maldito Un día que baila mi bella 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 ¡Tambores, tambores ¡Tambores! Un día que baila mi bella 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 Un día que baila mi bella